Hace un tiempo les trajimos los que en nuestra opinión eran las mejores 5 intros de videojuegos. Sin embargo, existen muchas más que nos quedaron afuera. Es por eso que hoy extraemos esta segunda parte con otras excelentes intros del mundo gamer. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Ah tío, le di pero no la mate. Ni de coña. Y así es como juega un noob a Fortnite. Qué triste. En fin chicos, si os ha parecido que soy un wey noob en Fortnite y queréis que aprenda, tocado el like y comentad lo que os ha parecido. Sonic CD. Sonic vivió su edad de oro en los años 90, contando incluso con su propia serie de dibujos animados. Pero lo que realmente era una obra de arte animada fue la intro de Sonic CD, el jugo del erizo azul para Mega CD. Es inevitable verla y no sentir un poco de remordimiento por el estado de decadencia que posteriormente vivió nuestro erizo favorito. Dragon Ball Z Budokai 3. Y seguimos con las intros convertidas en series de dibujos animados. Y en este caso, el cambio está más que justificado dado que se trata de Dragon Ball. Pero es que la secuencia de Dragon Ball Z Budokai 3 es sencillamente gloriosa. La animación está a un nivel ejemplar, incluso mejor que varios capítulos de la serie. Y la canción es pegadiza más no poder. Está sin duda a la altura de los mejores openings de la serie. Kingdom Hearts. Muchos al principio sospechábamos que el experimento de Disney y Square Enix realmente funcionaría. Pero fue dar el comienzo a esta maravillosa secuencia de introducción y quedar irremediablemente enamorados de sus personajes y los mundos que los rodean. Pero además merece una mención la excelente secuencia final del juego. Fallout 3. Una introducción que comienza con el I don't want to set the world on fire de The Ink Spots y termina con un discurso sobre la guerra pronunciado por la voz de Morgan Freeman. Imposible que Bethesda alguna vez supere esto en algún otro Fallout. Legacy of Cain, Soul Reaver. Algunas personas se preguntan cómo es posible que se le tenga tanta ira a los vampiros adolescentes que brillan al sol. La respuesta es simple. Si has crecido con juegos como Soul Reaver, tu concepto de vampirismo dista bastante del que se destila entre los adolescentes de hoy en día. Y su secuencia de introducción es sencillamente brillante. Para nosotros es la mejor de esta lista. Y esto ha sido todo por hoy. ¿Estás de acuerdo con el top? ¿Crees que faltó alguna otra gran intro de videojuegos? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!